La mala suerte no es verdad, caída libre, perdí el oficio de esperar y arrepentirme. Miré el vacío y me entregué, busqué la gloria y no encontré. Cerré los ojos y temblé, y en esta suerte me enterré. Ay angelito que me ves, sin decidirme, cruzo los dedos otra vez. Caída libre, prefiero el salto que esperar. Al decidirme, prefiero el salto que esperar. A decidirme, solté su mano un día. Caída libre, perdí el oficio de esperar y arrepentirme. Luego el vértigo y la paz, luego el abismo y la ansiedad. Con un clavadista infernal, acelerar y acelerar. Caída libre, ay angelito que me ves, sin decidirme. Caída libre, cruzo los dedos otra vez. Caída libre, caída libre, caída libre. A decidirme, prefiero el salto que esperar. Prefiero el salto que esperar. A decidirme, prefiero el salto que esperar. A decidirme, solté su mano un día. Raíd libre, externo que esperar.